¿Tú has visto huevón, no? ¿De qué? ¿Qué pasa? Ahorita, habla. Uy, te estás chorando tú o me parece? No, pasa mierda. A ver, a ver, dame la lección. ¿Quieres que te la dé? Manu, ¿quieres que te dé una lección? ¿Qué? Avisa nomás, ¿quieres que te dé una lección rápida? Ahorita, acá. Todo bien, hermanito. Todo excelente. Solo quiero ofrecerte una lección. Habla, ¿la quieres o no la quieres, Manu? Que estoy apurado. A ver. ¿Quieres que te dé una lección? Habla bien. Ahorita. Que acá, enfrente de la gente. ¿Qué tal? Disculpa, ¿no querrás que te dé una lección? ¿Cómo? ¿No querrás que te dé una lección ahorita? ¿Lección de qué, brother? Una lección, así, bien rápida nomás. Te ves con cara que quieres una lección. No sé, brother, ¿por qué estás hablando tú? Si no, no te conozco. Por eso, quiero que me conozcas, te voy a dar una lección y me conoces después. ¿Qué dices? Rápida nomás. Porque no sé, brother. ¿No sabes? Te la doy rápida. ¿Me estás hablando huevadas y qué cosa, bro? ¿Tú me conoces a mí? No, pero quiero, por eso, te quiero dar una lección. ¿Qué lección, brother? No sé, no sé, no sé, a cualquier huevada. ¿Seguro que te la doy ahorita? ¿Qué, brother? ¿Te ves así chorando tú o me parece? No, no, bro, pero ¿te la quieres que te la dé ahorita o no? No sé, bro, tú sé, ¿qué te vas hablando, bro? ¿Para qué estás a la universidad, amigo? Una lección. ¡Ah, chucha! Aritmética trigonometría. Ah, me cagaste, bro, no sabía. Es una broma, bro. ¿Ah, sí? Ahí ya estábamos grabando, mira, es para mi canal de YouTube. Amigo, ¿quieres que te dé una lección? ¿Una lección? Sí, una lección. ¿Una lección ahorita, bien rápida? Acá en el parque, enfrente de todos. ¿Sí? ¿Y qué dices? ¿Te la puedo dar ahorita? ¿Aquí, bien rápida? A ver, a ver. ¿Quieres que te la dé? Ajá, a ver. ¿Acá, viendo el mar? Ya, ya, ya. ¿Ahorita o otro día? Ahorita, ahorita. ¿Estás seguro, amigo? Sí, estoy seguro. ¿Estás seguro que quieres una lección? Claro, una lección. Habla bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Habla bien, hermano. Ya, hermano, acá está. Algebra, trigonometría, ¿qué quieres saber, amigo? Acá mismo te la doy. Es una broma, amigo. Hola, broder. ¿De casualidad no quieres una lección? ¿Lesión de qué mano? ¿De qué te puedo dar? Una lección rápida, acá nomás te la puedo dar. Está huevón, causa. ¿Quieres? Está huevón. ¿Una lección, amigo? ¿Qué te pasa? ¿De qué lección de qué, huevón? Ah, no lección. Un aburrido, f***. Y tú hablando pura huevada, causa. Amigo, te quiero dar una lección. Como que una lección de que está huevón, causa. Acá, rápida, enfrente de todos, amigo. Quiero que te me ha hecho el reloj. Amigo, el clima está perfecto para una lección, amigo. No sé. ¿No quieres que te la dé? Dime tú. ¿Te la puedo dar ahorita? Yo tengo el chaleco de pelea encima. Ah, ya. Yo no quiero pelea, amigo. Yo solo quiero darte una lección. ¿Qué te parece? No sé. ¿Te la puedo dar o no? ¿Me dejas? ¿Te la puedo dar ahorita? ¿Cuál lección? Ahorita. ¿Pero la quieres o no la quieres? Vale. ¿Sí, si la quieres? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Claro. ¿Seguro de mí? ¿Habla bien? Claro. Yo ando con la... ¿Qué cocheco yo? Habla. ¿Ya qué sabes? ¿Acá está, mano? ¿Acá está, mano? ¿Una lección de trigonometría, álgebra? No, háblame así. ¿Qué quieres? ¿Uno con hambre, con vaina? No. No, es una broma. Ven para YouTube. Estaba grabando un video. Es que te vi ahorita y tienes la cara de que quieres que te dé una lección, mano. ¿Te la puedo dar? ¿Te la puedo dar? No. Es rápido. ¿Pero sé de qué? Acá viene el mar, para que lo veas bien bonito. No. Solo estoy viendo mejor. ¿Una lección compartida es mejor, amigo? ¿Te puedo dar una lección? Sí, también, pero no te conozco. ¿A qué lección hablas? Una lección rápida, amigo. No te vas a rogar, pues. ¿La quieres o no la quieres? Dime rápido así, no para irme ya. No, no, nada de lección. ¿No quieres una lección? No. ¿Estás seguro? ¿Por qué? ¿Tienes miedo o qué? No, no. ¿Por qué voy a tener miedo? Entonces, ¿por qué no quieres que te dé una lección? ¿Te la doy ahorita? ¿Por qué no? ¿Te la doy ahorita? No, no, no. ¿Habla? No. Un besito. Un besito, pa. No, nada. ¿Quieres una lección? ¿Una lección? Sí, tienes cara de que quieres que te dé una buena lección, amigo. Ahora, te la puedo dar aquí ahorita. Aquí y ahora. Sin pensarlo, sin dudarlo. Habla. ¿Una lección de qué? ¿Una lección, hermano? Así es rápido. El día está perfecto como para una lección, ¿no? ¿O no te parece? ¿Una lección de qué? No sé. ¿De qué estás hablando? ¿Una pelea o qué? ¿Por qué, amigo? ¿Quieres una pelea o qué? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué mencionas una pelea? ¿Quieres una pelea? ¿Qué está pasando? ¿O en serio me estás hablando? Claro, pues. ¿Bueno, buena gente ofrece una lección? ¿Quieres una lección? Y me estás hablando de pelea. ¿Qué pasa, hermano? O anda por allá, hermano. ¿Sabes qué? ¿Quieres una lección o no? Solo necesitas saber eso. ¿O aléjate? Amigo, una lección. ¿Una lección de poder, amigo? Aléjate. ¿Te doy una lección, amigo? ¿Te estás viendo el fondo? No, ¿por qué? ¿Aléjate? Una lección, nada más. Pero paz, la paz, amigos. Nada más quiero darte una lección. ¿Qué lección hablas? ¿De qué? Pero dime si sí o no. ¿Te la doy? ¿Quieres que te la dé? A ver, dame, pide, pide, pide. ¿Estás seguro, amigo? A ver, pide, pide, pide. Oye, mírame bien, amigo. ¿Estás seguro? Te tengo un huevón, ¿no? Oye, ¿estás seguro, amigo? Oye, ¿qué pasa, mano? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Ose, ¿de qué eres, hermano? Es una broma. Una lección, amigo. Una lección de geometría, trigonometría. El postul es ahí, per, man. Mar habla bien, bro. Es una broma de cámara escondida, ¿verdad? Antes de que sigan viendo este video, les comento que estamos regalándoles un iPhone 14 a través de Instagram, que es este que está por acá. Para que vayan a participar, porque el sorteo es mundial, así que puedes participar desde donde estés. Las bases del sorteo están en esta foto que está por acá. Y nada, vayan dejando su like en este video si les está gustando. Uy, uy, cosa. ¿No? Disculpa, ¿quieres una lección? ¿Qué? ¿Quieres que te dé una lección? ¿De qué? Una lección, pues, amigo. Que tienen una cara de que quieren que les dé una lección, mano. ¿Sobre qué? Una lección, pues. Acá se las puedo dar. Habla. A ver. ¿Estás listo para dar la lección? Claro. Habla bien. ¿No has calentado ni nada? ¿Así nomás? Esa mierda. ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo, hermano. ¿Por qué te pones agresivo? ¿Una lección de qué? ¿Le puedo dar una lección a tu amigo o qué? A ver lo que quieran. Habla. ¿Acá a leer el libro? Ahora mismo. ¿Acá a leer el mango, amigo? ¿Estás seguro? Al toque. Habla. Debajo del árbol, de mango. ¿Qué, acá? Ajá. ¿Qué pasa, bro? Un besito, amigo. ¿Un besito? ¿O la lección? Yo no le voy a eso. Es una lección de trigonometría, amigo. A ver, al toque. Sí, estoy mal. Te enseño, te enseño, amigo. A ver, deja el toque. Es una broma, bro. Hay cámara. ¡Holo mío! Uy. ¿Qué? Uy. Uy, amigo. ¿De casación no quieres una lección? ¿De qué? Te puedo dar una lección ahorita bien rápida. Habla. ¿De qué? ¿Tú o alguno de tus amigos quiere que le dé una lección? Es rápido, es gratis. Habla. ¿Una lección de qué? ¿De qué estás hablando? ¿Una lección para acá rápida? Pero tranquilo, amigo. ¿Les puedo dar una lección o no? Porque está bueno, ¿no? Es rápida. ¿Quieres que te la dé o no? Hola. ¿Avisa, enfrente de tus amigos te la puedo dar a la lección? Normal, pues, está bien. ¿Estás seguro? Sí. Habla. ¿Por qué te remangas, amigo? Porque hace frío, pues. Ah, ya. ¿Le puedo dar una lección a los amigos? ¿No se enojan? Tú dirás. Habla. ¿Qué, acá nomás? Lección de qué, pues. ¿Pero estás seguro, más? ¿Has calentado, has practicado? Mírame bien, ¿ah? Lección y me das tu lata. ¿Leccionamos ahí, no? ¿No quieres hacer? Hace una broma, broma. ¿Quieres una lección de trigonometría, algebra, matemática? Ah, pula. Voy a enseñar de todo, amigo. Comunicación. Oye. ¿De casualidad no quieren alguno de ustedes que le dé una lección? ¿Una lección de qué? ¿Una lección de qué? ¿Una lección? Pues, ¿le puedo dar ahorita una lección en frente de todos ahorita? Pero necesito que me digan sí o no, nada más. ¿Pero cómo se diga? ¿Cómo no vas a ver lo que estoy hablando, amigo? Una lección, les puedo dar una lección. ¿Ninguno quiere? ¿Tú quieres todo? Tu casa no entiende. ¿Quieres una lección tú? Sí, entiende. Pero si bien es la nada, diciéndonos que nos vas a dar una lección. Les voy a regalar una lección. ¿Quieren una lección? ¿Les puedo dar una lección? Sí, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Habla. Es rápido nomás. Mira, hay gente, pero no importa. A los dos les doy la lección si quieren ya. Ya que no quieren por separado. A los dos. ¿No entiendes? Mano, acá no tenemos el lección. Estamos tranquilos. ¿Una lección, mano? ¿Pero qué pasa? Oh, ya se pararon ya. ¿Qué me van a hacer? ¿Les puedo dar una lección a los dos o no? Mano, estoy sentado acá con mi brother y dices que nos ha dado una lección, pez. ¿Les puedo dar a los dos una lección, mano? Sí, de verdad. ¿Una lección? Aparte un poco porque de verdad somos súper... Claro, pez. A ver, ¿lo estás robando? Uy, ¿qué pasa, mano? ¿Qué hay países de señores mayores? ¿Qué pasa? ¿Quieres que te la dé acá? Bueno, y no entiendo por qué te lo acercas a la gente bajando problemas, ahorita. No es problema, solo quiero darte una lección. Quiero darte una lección, nada más. ¿Cuál problema? ¿Una lección no hay ningún problema? ¿Qué tipo de lección? ¿Una lección o no? A ver, hermanito, mira, la verdad no tengo problema. Ya, la paz. No, mano, solo quería darles una lección de trigonometría, amigos. Hablen. Para gratis todavía, amigo. Que buena gente vengo y... No, pero si vienes de acá, sí, bro. No, 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 no. Ah, es una broma para YouTube, bro. Oye, no importa si lo ponemos en el video. No importa, vale. Buena, gracias, chicos. Se llama Diego Mendieta en Facebook y DXD en YouTube. Sí, gracias, chicos, hasta luego. No importa si lo ponemos en el video. Sí, normal, normal. Ché, bro. Mira, estamos grabando, justo nos taparon. Allá. Es como de cámara escondida, güey. No importa si lo ponemos en el video. Qué gran reacción, bro, cuídate. No importa si lo ponemos en el video, bro. No hay problema. Gracias, bro, cuídate mucho. Algebra, estamos grabando un video para nuestro canal de YouTube. No importa si lo ponemos en el video. No, no se preocupen. Chéverazo, güey. Cuídate, hasta luego. Nos vemos. No importa si lo ponemos en el video. Ya. Ya, buenazo, güey. Cuídate, hasta luego. ¿Cómo se llama tu canal? Se llama Diego Mendieta en Facebook.